¿Cómo estás mi amiga? ¡Eso! El pie hace así, la mano se va Mover la cabeza de aquí para allá ¡Vamos Tano! ¡Va a un lintervídeo! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Hey! ¡Hey! ¡Uh! ¡Ah! ¡Para qué voy a poner el equipo! ¡Hola a ustedes, Daniela! ¡Qué presentación! Si no se me salta la música, tengo el equipo allá ¡Cuánto vivo que no tengo esa presentación! ¡Por favor, mujer! ¡Qué lindo verla! ¿Viste? No tenía que salir ¿Cómo estás, Tano? Mi amor, ¿cómo te trata esta cuarentena, mi vida? ¡Sí, bueno, imaginaste! ¡En cuarentena! Así, mirá, así, me pego ¡Ay, Dios mío! Ya que he ido mucho a televisión, he ido a tus programas Pero uno no habla tanto como hablan los vivos Yo no sé si a vos te pasa igual, es un confesionario No, y ¿sabés lo que pasa? Que también lo que tiene el vivo, que somos mano a mano Lo estamos mirando Y se crea una energía También es con quién lo tenés, ¿no? Pero si estás hablando con un amigo en la mesa de bar Que estás contándole Y te olvidaste En un momento te olvidaste que hay una cámara Que hay mucha gente Yo termino de cortar un vivo Y por ahí se metieron, participaron Porque las redes son muy distintas a la televisión Las redes Participaron por ahí 3.000 personas Pero por ahí era un ráfago de 30 personas 20 personas, 10 personas Se van, vienen, vienen Que a nosotros nos debe pasar A mí me pasa a veces Yo me doy cuenta a mí mismo Que me meto en un vivo Salgo al otro Meto al otro Hablo con uno Hablo con el otro Te volvés loco ¿O no? Sí Entre que uno ya un poquito está Para estar en ese medio Teníamos que estar un poquito loco Sí, sí Pero bueno, viste que hay Que es una locura linda Es una locura linda Yo te conozco y tenés una locura linda De buena energía y buena onda Bueno, esto es fundamental Creo que es el ABC de la vida Ser Yo siempre digo Da lo que querés recibir Tal cual Yo soy un tipo que genero por amor Yo todo lo que hago lo hago con amor Todo, ¿eh? Aunque no me guste Si no, no lo hago Si no Yo aprendí a decir no Hace muchos años Y el sí es sí El sí es mío Es muy sano Es muy transparente Es muy honesto Y el no Es no, es rotundo Y no hay negociación Qué bueno eso de aprender a decir no Viste que a uno a veces le cuesta Por ser diplomático A veces, viste, porque estás en el medio de la televisión Y uno quiere quedar como chocante No sé Pero bueno, Bruno aprende Yo prefiero decirte que no Y no decirte Déjame ver Y te hago perder un tiempo Que yo ya sé las respuestas que son no Entonces, ¿para qué? Decime que no es no Y yo te voy a Va a ser más valedera esa respuesta Para mí No, no Tenés toda la razón Porque es más honesto Lo que estás diciendo Es verdad Uno le hace perder el tiempo a la gente Decir, bueno, mira, sí o no Yo también Yo cambié, ¿eh? Yo cambié con el tiempo Yo por ahí era De lo que te dije recién ¿Cómo? ¿Qué dijiste? ¿Qué? No te rías solo Con la cuarentena cambiaste Sí Mirá Tengo los pelos más parados Sí, sí Cambié en la cuarentena Escuchame, corazón ¿Cómo te agarró la cuarentena? ¿En pareja, sola? ¿Cómo te agarró? Si no Si estuviera haciendo Si estuviera haciendo atribuio ¿Vos te acordás El personaje Soledad Solari? Sí Dios mío Mirá Mirá la mujer bella Que es esta mujer ¿Cómo una mujer tan bella No tiene pareja? ¿Por qué? A ver ¿Qué? ¿Qué tiene que tener ese hombre Para estar con esa mujer? Por culpa de la cuarentena No, no lo sé No, no Bueno Pasó Pasó Viste que a veces las cosas pasan Y no pasan Yo creo que Que en la vida todo fluye ¿Viste cómo es? Yo no soy de buscar La verdad que todas las relaciones Que he tenido en mi vida Tan o siempre Porque se dieron Y obviamente Se va dando Entre dos personas Y bueno Y uno también tiene que Ayudar un poquito Bueno, me siento Y espero A que venga El Príncipe Azul Nada viene a golpear La puerta de tu casa La verdad que no Por eso en esta cuarentena Nadie me golpea la puerta Yo te oiga Yo te oiga Por favor Antes pasábamos El chivo de las redes Ahora voy a pasar El chivo de mi dirección Claro La casa de Daniela Viene en tal lugar Queda en la calle Tal, piso tal Claro Yo te digo una cosa Estoy sanita Porque hace tanto Que estoy acá adentro Que te lo juro Yo ya hay días que Bueno, yo soy muy Puro inquieto Hoy, mirá Casualmente hoy Me tocó salir Tengo un permiso Ok Tiene una reunión Que para mí es muy importante En Capital Y pedí un permiso Y salí Y salí Porque tuve que salir Pero sabes que hacía allá Y digo Iba manejando Che, Dani Sí ¿Qué pasó? Guau, guau Guau No puedo entender Como que perdés El sentido de muchas cosas Sí Es una costumbre ¿No es cierto? Todos los seres humanos Somos Lo digo bien Somos como un animal De costumbre Nos vamos acostumbrando A las cosas Yo la verdad que he salido He salido a ver a mi familia Tengo permiso Para verla a mi mamá Para llevarle súper Y medicamentos Es una persona que es De alto riesgo Por la edad Tiene un tema de asma Y también he ido a ver A mi hija Daniela Que por suerte está muy bien Pero bueno También Yo estoy pendiente de ella Nos ayudamos mucho En la familia Nos ayudamos mucho Tú compras Yo voy al súper ¿Quién es que te compre? Y así estamos ¿Viste? Entonces Pero hacía bastante Yo a mi hija Daniela Hacía dos meses Que no la veía No, era muchísimo Ya era demasiado Sí, era demasiado Y dije Es el momento ¿A qué edad arrancaste Con el tema de la música? Sí Profesionalmente Con la música Arranqué a los 19 años Ahí empecé Cuando empecé Con el grupo Las Primas Fue Ahora van a empezar A sacar cuenta Año 85 ¿Sabes? Yo ya digo todo A esta altura digo todo Porque vos me olvido No tengo que mentir No Pero aparte me olvido ¿Vos te diste cuenta Estás impecable? Yo A ver Yo he visto Sí Sí Me baño Estoy impecable Me baño El cuerpo presente Y Daniela Es una bomba Está impecable Te lo dije Dije Daniela Me asombraste Me empezaba a encontrar Con otra mujer Más maquillada No Poco maquillaje Sutil Una bomba Chico Una bomba de tiempo En cualquier momento Estás a tu taraca Estoy metiendo bien Vos decísme Muchas gracias Son muy amorosos Muy amorosos Con lo que decís Pero dicen que las mujeres Somos como el vino Nosotros nos conocimos Cuando fuiste a mi programa Sí Me llamó la canción Yo soy un tipo De la Como dijiste De la energía Sí Y vos tenés una energía Tan linda Y viviste tan bien predispuesta Y que me A mí me encanta eso Porque uno hace tanto trabajo Hacer televisión Hoy vos sabés lo difícil que es Y hace tanto trabajo Y trata de que todos Estén felices Por lo que uno ha hecho Y vos verte Y yo te veía Y era como Haber traído a un chico Al Italpar En su momento ¿O no? ¿Cómo decías? Yo soy así Porque lo disfrutaste Pudimos compartir Las cosas Pudimos compartir Una charla Que venía con Julito Vamos a nombrarlo a Julio Porque se pone celoso Por favor Se pone celoso Se pone celoso No, es una Para la verdad que es divino ¿Cómo lo voy a nombrar? J.B. Press J.B. Press Síganlo en las redes Gran representante de artistas ¿Está bien? Sí Julio Benavides Total Es genial Julio Benavides Claro Julito Julito Sí, nosotros lo llamamos Con cariño Julito Porque Bueno, uno lo conoce Muchos años Y él es el responsable Porque él nos juntó Él es el responsable Ah, mirá cómo es Yo fui a tu programa Bueno, porque tú te dirías Que arrancó tu carrera Profesional de cantante Con el grupo Las Primas A los 19 años Sí, sí Sí, a los 19 años Grande a Julio Benavides De verdad Porque él es mi prensa ¿Tú has hecho poco tiempo En Las Primas? En Las Primas Empecé Finales del 85 Y hasta el año 87 Estuve un año y medio yo Fue lindo, la verdad Fue un comienzo Como cantante Estuve un año y medio Exacto Fue una linda experiencia Porque fue como mi escuela La verdad que fue como mi escuela A mí fue un O no, en su momento La verdad que sí Sin saber que iba a pasar Lo que pasó Yo creo que esas cosas Hay que serle agradecido No sé cómo terminó Tu relación Bien, más No sé, no me interesa No, muy bien No, yo sé que muy bien Pero, viste que a veces Termina mal Pero no te detenés A ver, pero eso Uno hay que ser agradecido De lo que le fue Con esa historia De la vida Con esa parte De hacerlo ¿No? Fue una parte lindísima De mi vida Porque fue Mis primeros pasos Fue mi juventud Fue como una escuela Y yo recuerdo El creador del grupo Las primas Que me dijo algo Yo estoy sintiendo Que hace un eco Mi voz Pero bueno Ahí que no se escriba Y se está todo bien ¿Sí? Yo la escucho Como que hablo Y la escucho después Pero me pasa a mí Esa cantante Por eso Claro Pero aventríloco ¿Viste? Tenía un enano Acá de Va todo bien Dale, dale Seguí, seguí Unos filó Oh, sí Ya lo creo Sobre todo Cuando te hacían Las bromas de Tinelli Eso me acuerdo Que show match Fue lo más Qué lindo Esa fue Bueno Una época de oro Sí De lo que fue el grupo Todo eso Escuchá esto Es lo último Que te voy a preguntar Porque Voy a preguntarle Por dos personas No del grupo Ya está Salimos del grupo Porque no me interesa Dale Natalia y Claudia Divinas ¿Qué son Qué son hoy en tu vida Natalia y Claudia? Y quedamos grandes amigas Divinas Ellas estuvieron en momentos Muy especiales de mi vida Cuando nos volvimos a reencontrar Para estar en el grupo Porque la realidad fue así Cuando nos Se le ocurrió a un productor Juntarnos para hacer Unas fiestas en Sarren Que ellas fueron De otra Camada de primas Para decir No fue exactamente La que yo estuve Yo siempre cuando digo Voy a decir siempre Las cosas como son O sea Yo voy a tener la historia Veríndica Como sea siempre Voy a decir las cosas Como son Ellas no estaban En la época Aquí estaba yo Tuve la suerte De conocerlas después A Natalia sí Porque la vi La vi cuando yo estaba En el grupo Cuando estaba casi saliendo Del grupo de las primas Yo a ella la conocí Pero a Claudia No había tenido la suerte Y tuve la suerte De conocerlas Cuando se junta Esta vez Que fue en el 2013 Para hacer las fiestas Bizarren Y ellas Dijeron que sí querían Algunas querían Otras no Otras ya estaban Relajadas En su vida Viste Que es normal A veces no tenés ganas Ya de volver al escenario Y pasa Y eso es muy normal No es criticable Para nada Depende Cada una está Como quiere Están casadas Están tranquilas Y Claudia y Natalia Quisieron entrar al grupo Y ahí realmente Las conocí Y mirá lo que te voy a decir Por segunda vez Las primas Me dejó Unos recuerdos Espectaculares Porque ya todas Más grandes Ya con otra vida Con hijos En pareja Separadas Vuelta a casarnos Tú imagínate Lo que no pasa En la vida De una persona Y vos sabés Que qué lindo fue Sí, claro Vos sabés que Muy lindo No, que fue muy lindo Fue lindísimo Entonces me quedaron Unas amigas Para el resto Nos estamos escribiendo De vez en cuando Nos preguntamos Cómo estamos pasando Esta cuarentena Tan difícil Y bueno Y te conocés Personas maravillosas Que no conocías Divinas Dos mujeres maravillosas Te lo digo de verdad Decime la verdad Te cuesta mirar a la cámara Porque te gusto demasiado Díselo al público Y es difícil Es difícil La cuarentena La cuarentena Sí Es la cuarentena Es la energía No, no Me encanta la energía Me encanta No, pero vos Vos tenés una energía Bárbara Y sabés que Me encanta la gente Con sentido del humor Es muy importante La gente con sentido del humor Vos sos súper chistoso A mí me gusta esto Me gusta Y si no Como que Se hace muy denso Todo Todo tiene que ser No tiene que tener una línea A veces que te debe salir la línea Siempre un lugar sano Siempre un lugar sano Sí, obvio Es espectacular Es una gran persona Una gran persona Y sumamente inteligente Y sabe mucho Muchísimo sabe Es de los mejores economistas Que tenemos en la Argentina Es un orgullo argentino Una gran persona Se quedó Se quedó una Se quedó una Se quedó una Se quedó una llamita ahí No, no, no Una gran persona Es una gran persona Bueno Se quedó Viste que dice Donde hubo fuego Se quedan Ahí te quedan La cuarentena La cuarentena Cuando vos estuviste con él En esa misma época Vos empezaste a hacer Charlas motivadoras ¿No? Mira A mí me pasó Que tuve la suerte No fue después Tuve la suerte El año pasado En octubre Sí Fue en octubre El 18 de octubre Exactamente Me convocó La Universidad de Belgrano Para dar Mirá que lindo Cómo sabías eso Una charla motivadora Fue re lindo Pero fue muy lindo La verdad Porque ¿Qué? Y las cosas que sé Que no puedo preguntar Menos mal Que vos me preguntaste Me dijiste ¿Qué te pregunto? Tremendo No, no hay nada De verdad No, pero pará Hasta ahora vengo No fui todavía Al hueso No fui ¿Te diste cuenta o no? Mirá Hay un dicho que dice Es una letra No hay mejor aderezo Que la carne Sobre el hueso La carne sobre el hueso No pasa Ah, estábamos hablando De una charla Fue muy linda Claro, empezaste a hacer Charlas motivacionales Se llama La Facultad de Belgrano Sí, en la UV Y la verdad que me vas a ver Que fue una experiencia Tan linda Tano Porque Más que nada Tenía que ver con mi Ahora voy a hablar De algo que estoy haciendo Que es para nuevos emprendedores Sí, cómo puede ser Que uno no deja Todo el tiempo De hacer cosas Eso es lo más importante Y creo que fue basado En mi carrera La universidad Me convocó por eso Porque les gustó mucho Creo Mi experiencia De vida laboral Todo lo que yo En su momento Por ahí uno decía Me juego De una manera independiente Después hoy Se dice más Ser emprendedor De tu propio negocio Pero es lo mismo Cambian las palabras Pero el formato Y los sistemas Son iguales Lo mismo No va a cambiar Como que Palabras más modernas Le meten Sí, son diferentes Y bueno Y uno también va cambiando Se va llornando Hay palabras que Se usaban antes Y se usan ahora otras Fue lindísimo Para mí Porque yo pude contar Desde mi experiencia De vida De trabajo Todo lo Lo que Lo que fue Mi carrera Y todo lo que podés lograr Y ahí había Y estábamos con la gente De la universidad Que les mando un abrazo Enorme Un beso gigante Porque la verdad que Fue un seminario Espectacular A lo que fue mucha gente ¿No? De emprendedores Pero Nosotros pusimos un eslogan ¿Cómo transformar Los obstáculos En emprendimientos Exitosos? Ese fue el eslogan Y fue lindísimo Se llenó El auditorio Roca No me imaginé Que esto iba a pasar Vivió una experiencia Muy linda La de subir al escenario Hablar Y a ver No sé si Yo no No tengo el conocimiento De la gente Que da una conferencia Como Como coach Como un Porque yo no lo soy Pero fue una charla De mi vida De mi experiencia Laboral ¿Sabés lo que está bueno Dani? Que por ahí Vos lo hiciste En primera persona Y por ahí Puedes ser El conferencista Mejor del mundo Pero la cuenta Ya en una charla Armada Más allá que vos La armaste Pero en primera persona La gente Vos le transmitís Otra cosa Vos le estás Transmitiendo Un sentimiento Tuyo Vos sabés Que te voy a confesar Algo Te voy a confesar Algo A ver No quiero que lo tomen Como que no soy Una profesional Pero tengo que decirte La verdad Yo no No preparé Nada No escribí nada No preparé nada Porque no quería No quería que fuera Algo armado Y la verdad Que no tenía que escribir Hablando de mi historia Laboral Porque eso Es algo que lo viví Entonces iba fluyendo Iba saliendo No iban haciendo preguntas Sobre todo mamás Mamás que tienen hijos Yo fui mamá muy joven La verdad Que toda mi carrera Fue Siendo mamá Porque yo fui mamá A los 17 años Y a los 19 Empecé a cantar Así que yo era una mamá Entonces también explicaba eso Desde mi lugar Cómo fue mi experiencia Que teniendo una hija Eso no me No me privaba De trabajar Que si uno Se organiza Y hace las cosas bien Porque hay dos maneras De hacerlas bien o mal Yo pienso así Las cosas son así En la vida ¿Qué es Danielita En la vida de Daniela? Ah Mi mejor canción Qué linda respuesta Mi mejor canción Che Son romántica Uf Pero tremendamente Y aunque la gente Conoce Todas mis canciones Súper arriba Y divertidas Yo compongo baladas Yo compongo Canciones lentas Por eso Yo iba a hacer Un concierto Tano Iba a hacerla En el El año pasado Iba a hacer No, perdón Mirá Como se va pasando Tanto el tiempo Uno va perdiendo El año pasado No Iba a ser este año Exactamente El 16 de abril Yo iba a dar Un concierto Ahí en el Paseo La Plaza En Sala Colette Exactamente el 16 Y se iba a llamar Más de mí ¿Y sabes por qué Elegí ese nombre? Porque Iba a cantar Canciones que la gente No conoce Iba a cantar Todas las canciones Lentas Las baladas Las románticas De historias que yo viví Historias que vivieron Mis padres Iba a presentar Canciones que nunca Habían escuchado Ese era el concepto Así que sí Soy romántica No iba Pa Sí Claro Pa Sí, mirá Sí No, olvidate No No, no Yo lo sé No No, no Yo sé Está mirá Está planeado Tano Está planeado Hacer El concepto Era hacer Uno o dos shows Por mes En distintos teatros El primero Era en el Espacio Coler Producido por Daniel Guzmán Que también Trabaja en el equipo De nosotros Con Julio Benavides Él era el que iba A producirlo Junto con dos o tres Personas más Ese era el concepto Hacer dos shows Por mes En distintos teatros Llevando este concierto Más de Más de mí Igual Hasta que todo esto abra Estamos pensando En estos días Voy a armar Un show Un concierto Que probablemente Lo dé En vivo Lo dé O desde mi canal De YouTube O desde streaming Donde veamos Que se ve mejor Y no se corta Te iba a decir Hay varios grupos Que están haciendo Dani Por streaming O por Zoom Y le dan un código Pagan una entrada Que la vas a poner vos Cuando crees que pueda Haber una entrada Pero le das el acceso Por un código Y vos le haces El recital completo No sé Te lo armás Con 10, 12 canciones 13 canciones Y después le regalás Porque la gente Me parece que puede interactuar Eso es lindo Por el momento Es lo que se puede hacer Así que a lo mejor Vamos a ver Si lo hago Desde mi canal De YouTube Que yo nunca digo La verdad que no le estoy Prestando tanta atención Al canal El canal mío es Perdón El de YouTube Es Daniela Cantante Oficial La costumbre de dar El Instagram Viste que va La arroba siempre Daniela Cantante Oficial Que bueno Ahí están todos mis videos Y probablemente Haga un concierto Así Estoy preparando Para mí sería Un concepto Diferente Nuevo Pero extraño cantar Extraño Te extraña, ¿no? Uf Sí A veces ¿Qué es lo que más extrañás? ¿Qué es lo que más extrañás De esta cuarentena? Imagínate Te fuiste Encerró en un lugar Y te dijo Quedate acá Y no podés salir ¿Qué es lo que más extraña realmente? Daniela ¿Qué es lo que más extraña? Cantar Y después Sacando el cantar Que todos sabemos Que lo extrañás Sí Y extraño la libertad Ahí está Es un poco fuerte Lo que digo Pero es real Yo lo creo que estaba diciendo Una vida sin libertad No es vida Los seres humanos Necesitamos la libertad O sea Y tenemos el derecho A la libertad Es muy difícil esto Realmente Yo Lo estoy tomando bastante bien Soy una persona positiva Pero es duro Duro para todos Es duro lo que está pasando Porque el trabajo También es salud ¿Ah, no? Entonces uno necesita trabajar Claro Porque es la vida de uno Eso Extraño Extraño Lo cotidiano Extraño El salir Extraño Ir al supermercado O sea Ir al supermercado Vamos Pero no de esta manera O sea Salir a donde tengo ganas de ir Sin limitaciones Vos sabés que el ser humano También Todos El ser humano Sí es complicado Cuando es chiquito Y grande Siempre Cuanto más Te prohíben algo Más lo querés hacer Para poner un toque gracioso La verdad Pero es muy difícil La gente está sufriendo mucho Yo sufro mucho por la gente Sufro también por las personas Que más quiero Porque Las veo de una manera Muy limitada Y eso Extraño La libertad La libertad Es lo más importante En la vida De un ser humano Y después Todo lo demás Todo lo que implica Mi carrera Ir a los programas de televisión Con toda la naturalidad Del mundo La peluquería Los tratamientos Que las mujeres Nos hacemos en la cara Que las pestañas Que cosas Todo lo que uno hace Ir a entrenar Las cosas Más Simples Que cada uno sabe Las que tiene Las reuniones con amigos Ir a comer Ir al cine Ir al teatro El abrazo Guau Más Eso es lo que más extraño yo El abrazo Yo soy muy cariñoso Pero con mis seres queridos Con todo el mundo Yo soy muy cariñoso Besuquero Soy así Soy así Y nací así Que fui creado Con mucho cariño Y Y no soy Viste que En el medio nuestro Es muy jodido El tipo que abraza Está bordeando Yo no soy de esa onda Yo soy El cariño Pero uno sabe Que le cae bien Que le da cariño Es eso Y yo extraño eso Pero uno sabe Es verdad Mira qué tontería Es verdad Con el codito Es tremendo Sí Che corazón ¿Con qué música Te identificas vos? Yo me identifico En general Con la música O sea La música es todo Es mi idioma La música es mi idioma Es donde yo mejor Me expreso Con estos vivos Me di cuenta Y después de la La charla que di Como motivadora Me di cuenta Que también me gusta Poder comunicarme A través de la palabra Pero me es más fácil Con la música Entonces Desde la canción Las canciones alegres Son principalmente Para mí Como una vitamina Me alegran a mí Yo creo que Yo le doy a los demás Lo que me hace Primero sentir bien a mí Que tiene que ser auténtico Pero hay canciones románticas Que me fascinan Me gustan Los cantantes españoles Me gusta La ópera A mí me gusta Un violín Un violinista Que toca súper bien Me gusta Ir al Teatro Colón Me gusta El arte De nuestro país Yo soy una Re Re pro Con mis Con mis colegas Con los cantantes Y apoyo mucho Nuevos talentos Qué lindo Escuchame Yo cuando viniste Al programa Te escuché Cantar un tema Que a mí me volvió loco De las versiones Que yo vi La tuya La más linda Esa que dice Tú 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 Es re linda Esa Es muy linda Esa canción Y estoy sacando Una en inglés Que estoy Con algo nuevo Que me encantó Hacia rato Que quería Hacer un cambio Con una canción Quería probar con una canción Y hice una Que está saliendo ahora fuerte Que se llama Living in the night Que en español quiere decir Viviendo en la noche Y es muy dance Muy estilo A ver Medio entre Kelly ¿Te acordás de Kelly Minogue? Sí Sí Una mezcla entre Kelly Minogue Es medio así Es un pop dance No es No es trans No es esa música así Bolichera Fuerte Sino más pop Y me encanta Es una Una asignatura Que tenía pendiente Por suerte la grabé Y la hice La compuse con los chicos Del símbolo ¿Te acordás Los chicos del símbolo? Del grupo Con la música Y con el fútbol A ver Yo Soy muy amigo De Goico Soy íntimo amigo de Goico Somos hoy amigos Somos amigos Qué bueno Sí No, no Aparte somos amigos Para mí no es Goico Es mi amigo Es Sergio ¿Entendés? Y mucho Y claro Nos sentamos a comer En un lugar Donde hay gente Y no podemos comer Ya lo sabés Pero ¿Qué me pasa? Vuelven locos Él se hace un picnic Él se hace un picnic Porque me dice Me nombra un jugador De fútbol Y yo le dije ¿Y dónde jugaba? Y por él está jugando En Boca ¿Entendés? O en River hoy Y yo soy de madera De madera De madera ¿En serio? Qué raro De manejo No, no manejo No Es como que Mirá que es loco Yo nunca tuve ídolos No tengo ídolos ¿En serio? O fanático No, no, está bien Entonces no fui fanático de nada De nada ¿Nunca fuiste fan de ninguno? ¿Nunca fuiste fan? Nunca De nada De nada Sí Me gusta esto Pero no sé fan A ver A mí me encanta A mí me encanta la gente Me hubiese encantado Ser así No lo soy No lo puedo ser Sí Dani ¿Qué te dio la profesión? Uf Necesitaríamos dos vivos Ve, estarlo ya Sí Me dio Los momentos más maravillosos de mi vida Mirá, me dio Amor Me dio contención Mirá lo que me dio Me dio hasta curapia Porque si yo en algún momento Estaba pasando Pasándola mal Bastaba con subirme al escenario Que en ese momento Se me olvidaba todo Lo que durara el show Podía durar 45 minutos Con una hora y media En ese momento Te aseguro Tano que me olvidaba de todo Es todo para mí la música Es mi idioma Es mi vida Es mi medio de trabajo Es con el que yo He ayudado a mi familia Yo tengo dos hijas A Daniela y a Linda Les he dado estudio Les he dado una vida digna A mis hijas digna ¿Qué se puede llamar eso? Mi mamá siempre fue Mi mano derecha Y mi mano izquierda También Siempre en equipo La familia es muy importante para uno Entonces Imaginate Yo soy Uf, sí No sabés como extraño Los domingos en familia Comiendo todo Somos los campaninos Tengo que ir un domingo Tengo que ir un domingo Tengo que ir un domingo Tengo que ir Oficialmente ya estás invitado Listo Yo voy Un domingo me comprometo y voy Escuchá Dani Te juro cuando se levanta Viste que te dio todas esas cosas lindas ¿Y qué sentís que te sacó? Y a lo mejor Tu un poco de tiempo Perdí un poco de tiempo De estar con mis hijas Un poco sí Trataban lo posible De que estuvieran Lo más que pudieran conmigo Pero había momentos que no Porque ellas tenían que estudiar Ir a sus escuelas Entonces eso Me quitó Pero Pero traté de estar Lo más posible Con ellas siempre Y hoy más que nunca Estoy muchísimo Lo más que puedo también Hoy más que nunca Es una manera de decir No quiero decir Que sea en la cuarentena Sino que He aprendido A distribuir Mi tiempo Y que si uno quiere Si uno quiere Tiene tiempo Para lo que quiere Si uno quiere De verdad Lo tenés Te haces el tiempo Y la vida Se pasa rápido Aunque por momentos Esté un poco lenta Como ahora Pero se pasa rápido Entonces Me ha quitado eso Pero mirá Pero me animo a decirte Que si vuelvo a nacer Haría todo lo mismo Igual Todo lo mismo Está igual Aparte Lo dijimos en el principio De la nota Que La conversación Esto no es una nota Una conversación Que tenés una energía Y sos una persona Tan linda Para conocer Sos una linda persona Para conocer Gracias Con mucha gente En el medio Mucha 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 Y sos de esas personas Que la elijo Para decir Che Comparto algo Fuera de lo que es En el medio Por la energía Por la buena onda La buena predisposición Siempre una sonrisa En la cara Servicial Y eso está bueno Y eso está bueno Porque eso se nota Que fuiste una mina Que no te regaló nadie Nada Y que todo Fue sacrificio Y laburo ¿No? Sí Eso sí Es mucho trabajo Pero he tenido Personas muy buenas En mi vida De verdad No puedo decir Que no Hubo gente Que me apoyó Hubo gente Que creyó en mí Principalmente yo Pero hubo mucha gente Que creyó en mí Y tuve gente Muy maravillosa En la vida Tanto en lo laboral Como en lo personal De verdad No puedo decir Yo siempre digo Que las mejores personas Siempre las he conocido yo Y tengo la suerte De que me siga pasando Vamos Por eso me está conociendo ¡Vamos! Ahora no sé El tiroteo El tiroteo Va teniendo Va teniendo Tampoco va teniendo La cuna El paquito ¿Cuánto? Mirá No sabés la gente Cuántos corazones Mandan y saludos ¡Qué lindo! ¿Por qué no saludás A la gente un poquito Dani Que quiere que la salude Dale Bueno vos que ves Mejor que yo Ahí lo estoy viendo A Roberto Parra Que es un ex Gran hermano Anda por ahí ¡Ah sí! ¡Arroba! Divino Yo lo conocí Una vez En un programa de radio Que fui ¡Re buena onda! Sí Es muy amigo mío Mirá Están poniendo El tiroteo No Se pone A ver Esto es una caja sorpresa Bueno también Soy yo Mirá que lindo Mirá toda la gente Que está Besos grandes Para todo Tengo que hacer foco Para ver Dani No sabés las cosas lindas Que te vienen poniendo Qué lindas Bueno Léeme vos Vos que tenés dos ojos ¿Eh? Léeme vos que tenés dos ojos Sí, sí Yo leo Yo leo Yo te leo Yo te leo Que sos Estamos de acá Che Dice Roberto Parra María Mercedes Ah Está Miriam Gervasi Que es la que me manda Los zapatos a mí Ah Muy bien Miriam Saludos Qué amorosa Gervasi Fratelli Chicos La gente de Gervasi Fratelli Miriam Te manda un besito Muy Siempre Enganchada La verdad Muy buena onda Vamos a ver Si te conseguimos Un par de zapatos Para vos Dani Que tiene zapatos de mujer También Tiene línea de mujer Ah Qué lindo Bueno Muchas gracias Cómo no Ahí me dice Robert Diosa Dani Gracias Gracias Ahí está Miriam Diosa Dani Te dice Miriam Mi amor Gracias Miriam Ahí era Miriam Tano ponete de novio No Pará Pará Que es mi amiga Che No me quieren poner de novio ¿Vos estás soltero Tano? Soltero totalmente Faltaba que dijeras Solterísimo No Soltero Totalmente No pero soltero Y me agarró en un momento de mi vida Que me agarró junto a la cuarentena 80 días Y ya venía de los 3 meses De un proceso mío personal Espiritual Ok Pero antes estabas No sé si lo necesitabas Sentía que No, no Yo no dije eso Pará Vos me preguntaste Ahora te pregunto yo ¿Abriste el juego Tano? Bancatela Acá Pegá Pegá Eso bien Bien Tarzán No Yo te pregunté Que antes que te agarrara la cuarentena Estabas en un proceso de 3 meses Antes de esos 3 meses ¿Estabas con alguna pareja? No Venía picoteando Venía haciendo unas cosas Como Solo 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 Sin pareja Pareja, ¿no? Cuatro años y medio Más o menos Ah, guau Sí Yo soy un tipo Muy raro Para ponerme en pareja Soy una persona Que Yo no es que Soy demasiado simple Y a veces lo simple A la mujer la asusta Literalmente ¿En serio? Sí Y es verdad Porque Cuando vos sos muy simple No rompe las bolas No sos celoso Y dice Ah, este me está cagando O este tiene habla O este Y mi laburo Y mi laburo Vos viste Lo respetuoso Y estando solo Mi laburo Y pero la gente Mucha gente no lo entiende eso Yo mi laburo Lo recontracuido Yo siempre digo De hacerte el pícaro Al pajero Hay un segundito así Hay un milímetro No me gusta eso No me gusta O dentro de la vida eso De la gente Obvio Obvio Aparte viste Uno llega a una edad Que las cosas te dan O no se dan No podés estar percibiendo Lo mismo un hombre O una mujer Es lo mismo Para un hombre Y para una mujer ¿Qué? Escuchate Lo nuestro ya es un hecho Pero bueno Ponele Que te va a dar Claro Ya está hecho Ya está cuarentena Por Dios Por Dios Por Dios Por Dios No me busqué No me busqué Que te pide el río Y te golpeó la puerta No me busqué Claro Hola Era el timbre Mirá lo que tengo acá Mirá Mirá Con lo que me estaba pegando Viste que hace un rato Estaba diciendo Lo de las Estas son unas zapatillas Que yo saqué Que se llaman Vendemelo Vendé Vendé Que acá hay muchas chicas Y hombres Estas zapatillas Yo las saqué Las saqué el año pasado Es un proyecto Que salió Que se llama Love Danny Pero Danny No es por mí Sino Danny Es por mi hija Daniela Es por ella Ella se llama Daniela Igual que yo Entonces Viste Son zapatillas Súper económicas Mirá Están estas color plata No sé si se ven bien ¿Sí no? ¿Son para mujer o para hombre Para hombre y mujer? Y no Bueno Estas charoladas Son un poco venenas No agarre banquina Veníamos bien No agarre banquina Mirá estas Estas tienen glitter ¿Cómo se la va fácil? ¿Hasta qué número viene? Y ahora Por el tema De que está complicada La fábrica Hay hasta el 40 Así que ¿Y si no en época normal? Hasta el 44 Bueno Yo quiero un 42 De ese color ¿Esta? Mirá No te gustan Mirá ¿A qué te va a gustar esta? Mirá la camel Yo te voy a regalar Un par de zapatos Ya mismo Miriam Y te hago ir a la página Ya está ¿Esta qué color es? Camel Mirá lo que es esta Esta quiero Quiero esta Esta es re linda Para hombres 42 quiero de esa 42 Y mirá Y mirá Esta para chicas También está de charol negra No la de charol Esta es charol Esta ¿Viste lo que es? Es una hermosura Son divinas Mirá Para mí es muy importante esto Y te voy a decir ¿Por qué Tano? Porque Yo estoy ayudando A nuevos emprendedores La verdad que En este momento Que la gente La verdad La está pasando muy mal No tienen trabajo La mucha gente Los que son independientes Entonces Esto es un proyecto Que ya Directamente Lo hago ahora Para ayudar A nuevos emprendedores Yo siempre Son zapatillas Súper económicas Lo único que tienen que hacer Es tener muchas ganas De venderlas Nada más Escuchá Pichona Por eso ¿Cómo hay que hacer? Decir la página Todas las zapatillas Las zapatillas Es una bomba ¿Viste qué lindas? Son súper económicas Dale Ya te digo Tienen que conectarse Al Instagram De las zapatillas Que yo tengo una Un Instagram especialmente Se llama Arroba Love Dani Ok Se escribe Love Dani Ok O si no a mi Instagram A mi Instagram Arroba Daniela Cantante Ahí está Pero Está buenísima Chico Mostrala de vuelta Las zapatillas Mostrala Sí No Mirá lo que son Esa es una bomba Esa es la de Charol Mirá Al revés Ponela Porque la cámara Te la agarra al revés Así Trompita Trompita ¿Sabés lo que es De costadito así? Ahí Dale la vuelta así Ahí No La bomba Ya está Yo las amarillitas Esa que me mostraste Quiero una La camel Esta es de lona Mirá Esta es de lona Esa Me encanta Me encantó Ay divina Son re cancheras Y son súper súper económicas Tano Te lo digo en serio La gente Yo quiero ayudar Y como para Escuchame Dani ¿Qué pueden haber otros emprendedores? Ahí está mirá Sí En serio hablo Sí Te está diciendo ahí Gervasi Fratelli La que me manda los zapatos Sí Que tenés que meter a la página Seguila Sí Y después me pasás el modelo Y yo te voy a conectar con Miriam directo Y usted te manda los zapatos ¿Vale? Ok Gracias Miriam Gracias ¿Cómo es el tema de las zapatillas? Si quieres Por eso quiero salir a vender zapatillas Puedo hacerlo Es un micro Sí, obvio Se mete Mirá Por eso Se tienen que comunicar A los Instagram Almino Arroba Daniela Cantante O el Instagram Que ahí está el catálogo El catálogo Yo igual voy a subir al catálogo A mi Instagram Donde están todos los modelos Con todos los colores Y lo que hay Lo que hay en el top Hoy ¿No? En fábrica Tienen que entrar A la otra página Que llama Se escribe Love L-O-V-E Love Dani Con Y Ok Ese es el Instagram De las zapatillas Que ahí está el catálogo Y les vamos a explicar todo Y se puede vender online Hay entrega Hay de todo Entonces Y son muy económicas Son súper económicas Yo quiero ayudar a la gente De verdad Hay que ganarse un dinerito Preocupado Son lindas Son buenas Tienen todo lo que tienen que tener Y aparte Por ahí hay gente Que está pensando ¿Qué puedo hacer? Un negocio Pum Ahí tiene un negocio Tiene un nicho Y las zapatillas se venden Hay algo que se vende Siempre En la Argentina Las zapatillas La verdad que sí La verdad que sí ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Vos te fijaste? Para mí Yo nunca miro ni el tiempo ¿Vos lo viste? No Pero sí ¿Qué hora es? Chico, díganla ahora Acá tenemos los informantes ¿Me pasa la hora por acá Por mensaje? Es importante Porque tenés Tano Tenés que guardar el vivo Antes de que termine Yo lo guardo Y después te lo paso Como dice hoy No sabe nada Este muchacho No sabe nada Yo soy un tecnológico Me toma el dedo Y lo perdemos Me mata Sí Es un minuto A mí me pasó ¿Ah, sí? Sí Viste que ahora Lo podés guardar Lo podés guardar En tu canal De IGTV Y también En tu Fit Como se dice Fit Antes era En la historia Ahora ya Viste Te da esa oportunidad Que queda para siempre Este vivo Pero Por eso lo tenemos que Pero vos tenés que Guardarlo Antes de que termine Ahora te vamos a contar De esto Te lo vamos a mostrar ¿Qué? Cuando tengamos Los quintillizos Te lo vamos a mostrar Ah, miércoles Con quintillizos Y todo ¡Qué power el muchacho! ¡Vamos! Escuchá, Pipi ¿Qué genio sos? Qué genio la verdad ¿Y cómo estás a vos Con el programa ahora? Obviamente no lo estás haciendo Ah, paramos Paramos las grabaciones Hasta próximo aviso Claro Hay algo que la gente A veces no entiende Y solo los del medio Entendemos A mí el programa este Fue un proyecto Que me costó Porque yo no soy Un tipo que Tengo dos millones de dólares Y digo Bueno, mañana Quiero un programa O tengo O soy el hijo De Josecito Y me lo da Y me ayuda No La verdad Fui solo Voy a pulmón Y me costó Casi dos años Armar el programa Dos años Armar el equipo Armar Porque vos Armar un equipo Parece fácil Lo que vos viste Que era tan lindo Tiene muchas cosas atrás De la amistad De la confianza Del buena onda De divertirnos Y esto tiene un porqué Y después Armar Hoy cualquier programa De televisión Si no tiene publicidad No se puede armar Lamentablemente Vivimos de la publicidad Vivimos de Del trabajo Esa es la única Entrada que tenemos Para que sepa la gente Cuando vos sos Productor independiente Yo tenía ya armado Mi programa Después de dos años Lo tenía armado Lo tenía estabilizado Como para decir Bueno De acá Ahora puedo dar El otro escalón Y armar otro programa Y empezar a hacer cosas Un poquito más grandes Y bueno Cuando pasó esto Que ya ahora Llegamos 30 días Los 30 días Me llamaban todos los sponsors Y me dicen Mirá Tanito Te acompañamos Te queremos Me encanta Me encanta el producto Que hiciste Porque la verdad Me diste más De lo que pensabas Pero realmente No podemos más No podemos más No podemos aguantarte más Porque estamos cerrados Y la verdad Que tiene razón ¿Entendés? Sí ¿Qué le vas a decir? Dani No, claro No Ahora estamos en esto Y bueno Volveremos Volveremos Sí Olvidaste De esto Mirá Yo soy un tipo Re contra positivo No por nada Yo soy muy creyente en Dios Y no por nada Dios me puso Delante de la cámara Empezar a hacer notas Empezamos con notitas Que Chiquitas Un poquito más Un poquito más Y hoy estamos haciendo Grandes notas Grandes notas Vos sos una mujer Que tiene una trayectoria Bárbara Vos Muchas gracias Dale Vamos a hacer la nota Qué lindo Quiere decir que los deberes Los estás haciendo ¿Entendés? Yo me considero un tipo Que no No voy al ataque Si no voy Vamos a divertir Vamos a hacer una charla De vuelta Esto no es un monólogo A ver Quiero que la pase genial Y que nos colocamos Un poquito más Y cuando más me cae bien Más hablo Si no Es como que Trato de también De quedarme para atrás Como A ver Como el tipo Que te está haciendo una nota El tipo que te está haciendo una nota Es muy pillo Te pone acá Tiene la pregunta Y te va haciendo el bobi Y te deja hablar Y vos La que choca Sos vos Y con vos me está pasando algo Que me pasó con muy poca gente De los que Ni te nota Yo acá Para que venga la gente Porque yo soy un tipo Muy transparente Acá tengo Casi 40 preguntas Para hacerla Mi amiga ¿Sabes cuántas hicimos hasta ahora? Cuatro De las que tengo acá Y después se va dando Está bueno Mejor así Y me siento tranquilo De poder contarte Cosa que no le contigo ¿Se entiende Dani? Y eso es lindo Sí Se trata de eso Tanó Se ha respetado como una nota No No Se trata de eso Y más en este momento Nosotros necesitamos Reencontrarnos con la gente En el charlar Escuchame corazón ¿A qué le tenés miedo? ¿Me escuchaste? Mirá Tenía miedos distintos Antes Después de esto Que también He pegado un giro He pegado un giro Bastante fuerte Esto Nos cambia a todos Nos va a cambiar Mirá A mí me está haciendo Todo esto Más sensible Más fuerte A la vez Yo lo que le tengo miedo Es a la mentira Le tengo miedo Uf A la gente Que no es honesta Al que no me dice La verdad Yo creo que eso es El miedo más grande Que alguien A quien yo confíe Tanto No sé Honesto conmigo Le tengo miedo a eso Pero en sí En todo Todo Le tengo miedo Al engaño A desilusionarte De algo Le tengo miedo Que engañen A la gente Uf Sí Eso le tengo Le tengo miedo Y le tengo rechazo A la vez ¿Qué signo sos Dani vos? Libra Yo soy pisiano Yo soy muy parecido En esta forma de pensar Muy Yo no le tengo miedo Yo no le tengo miedo Pero si no me gusta La mentira La odio Si no yo tampoco Por más que sea Viste Uno puede decir las cosas De una manera diplomática Pero decirlas No porque Tampoco creo en eso Que por decir la verdad Y que la verdad duele Dicen Yo no creo Que sea así Uno puede decir las cosas De una manera No tiene que hacer dolor A los demás La vida ya es dura Mirá lo que Mirá lo que estamos pasando No, no está bueno sufrir No está bueno Escuchame una cosita Pifi Si vos Te ves Vos te levantabas A la mañana Ahora Te vas al baño O te vas a ir al límite Y te mirás al espejo ¿Qué ves cuando mirás al espejo? Veo Muchos logros Son muchas cosas Pero siento Yo siento mucho afecto por mí Siento respeto por mí Soy una persona luchadora Lo he sido He dado siempre lo mejor de mí Yo creo que cuando alguien Vos le podés preguntar Que me haya conocido bastante bien Me atrevo a decir que Es lo mejor que me puede pasar Que una persona diga Daniela es bárbara Eso es muy importante para mí Eso quiere decir que son muchas cosas Es que eso es auténtica Sí Y trato de no ser Y uno sabe Uno sabe Hacer bien o mal las cosas Y a mí no me gusta hacerle a los demás Lo que no me gusta que me hagan a mí Entonces Yo le doy a los demás Un poco lo que hiciste vos Que por eso me sentí identificada Con tu frase Le doy a los demás Lo que me gusta recibir No me gusta hacer sufrir No hay que abusar De las De las debilidades De los seres humanos De las De las partes más sensibles De cuando una persona Es vulnerable No hay que Está mal Está mal Uno tiene que portarse bien Y uno sabe ¿Qué? Te escucho un poco bajo ¿Un defecto? Soy demasiado ordenada Muy ordenada soy Muy Ay, terrible ¿Y una virtud? Sí, soy maternal El instinto maternal Me lleva a cuidar a los demás Soy muy así de cuidar Dani, ¿te arrepentís de algo? ¿De lo que pasó en tu vida? Sí, me arrepiento de algo Viste que lindas preguntas Te estoy haciendo ¿Te diste cuenta? Sí, no, no, no Pero sí siempre uno tiene que arrepentirse ¿Te diste cuenta cómo te estoy cuidando? Como un marido Esta profesión te lleva también a perder personas Por ahí Cuando uno es más chico Por ahí no valora tanto Por ahí eso Perdí a algunas personas en el camino Cuando era mucho más joven Y las recuerdo Digo, wow Probablemente después viste que la gente te dice Era Bueno, hay personas que son para algún momento de tu vida Y otras no Puede ser Pero bueno, uno sabe Al ser más chica por ahí no cuidaba tanto Cuando vas pasando el tiempo Uno Tenés dos caminos Y uno puede hacer ¿Sabés? Te voy a decir algo Uno puede Sacar su mejor versión Creo que estoy siempre en eso El camino mío fue Tratar de mejorar Todo el tiempo Tratar no Hago todo para mejorar Cada día Che corazón ¿Un recuerdo de tu infancia? Pues sí Y vino Uy, tengo montones Pero Uno principalmente Que me acuerdo Cuando Me encerraba en mi cuarto Tenía cinco o seis años En mi habitación Mi mamá decía ¿Qué estará haciendo Daniela Que está bien encerradita? Y abría Y me encontraba Cantando Adelante del espejo Con un cepillo de pelo ¿Alguna anécdota de la profesión? ¿Tienes alguna anécdota Que te acuerdes Que la tengas ahora viva? Totalmente No, hay una que te morís Te morís de la risa Lo que es la falta De experiencia Me acuerdo Que la primera vez Que Que Después del grupo Salgo como solista Canto en un programa Y Mientras iba Cantando Y bailando Tenía puesta Una minifalda De laitra Que se me iba subiendo Se me subió Me quedó De cinturón Tano Y yo bailaba Y en el programa De que me son Daniela De cinturón ¿Qué? En que se te iba subiendo Se me iba subiendo A la minifalda Me quedó de cinturón No, no, no Sabés Y el público Era Daniela Daniela La rompí La rompí Y entonces mi manager Me hacía así señas Yo decía ¿Qué? Pero callate Que estoy cantando Cuando salgo Cuando salgo Del aire Me decía mi manager Tenés la minifalda Por acá arriba Y se me subió Se me vieron Todos los calzones O sea Imagínate Daniela Porque ahora Ponele Se llega a pasar ahora Igual lo que le pasó Pero vos estás hablando Muchos años atrás Que era otra televisión Otro mundo ¿Te acordás Lo que era ver Un corpí Una mina en corpí Y ya Pero Guau Te volvías No 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 sabés Lo que fue Yo dije La rompí En el programa Claro Me chiflaba Tenía la minifalda De cinturón No me olvido más Te cuento Yo todas las notas Todas Esta es la única pregunta Que yo preparo Que es mía Sí Te la voy a explicar Para que vos Me la contestes Porque es una nota Que es un regalo De Dios para mí Y yo se la regalo Todas las noches A mis invitados La pregunta es ¿Cuál es tu meta? Y yo te voy a explicar De dónde viene La pregunta Hay un pasaje De la Biblia En el cual Viene Jesús Caminando por un sendero Y se encuentra Con un ciego Y Jesús se para Y le hace una pregunta Tan inocente Como decirle ¿Qué querés vos de mí? ¿O qué querés que haga yo Por vos? Y el ciego ¿Qué dijo? Lo fácil La vista Pero el tipo En su pensamiento Dijo la vista Pero puede haberle dicho Que quiero que dejes ciego A todo el mundo O matar 500 personas Jesús Esa pregunta tan tonta No fue tan tonta Fue preguntarle al otro Y tomar la decisión El otro De lo que quería realmente Entonces Esa es la pregunta ¿Cuál es tu meta? Mi meta Es poder hacer Tenés Mirá Te digo Tenés Un minuto Treinta Corrido por el loco Que se nos corta el vivo No, no Te voy a decir Y yo te lo puedo contestar Muy rápido Después de todo Lo que pasé El año pasado El anteaño Y con esto De la cuarentena Y toda la necesidad Que tiene la gente Y todo lo que La están pasando mal Me gustaría Poder hacer más cosas Mi meta Es poder abrir Una Una fundación Pero para ayudar A la gente En serio Para ayudarla En serio Sí De verdad De corazón Bueno Dani Escúchame Otro placer Que me diste Otro placer Que me dio la profesión De hacerte una nota No fue una nota Fue una charla De dos amigos Que me encontraron Que la pasaron genial Me parecieron ser Maravilloso Te lo digo Igual que vos Te lo dije En privado Te lo digo Públicamente Te agradezco Mucho Te quiero mucho Y ahora Despedite vos De la gente Lo tenés todo Para vos Tenés 30 segundos Para vos Primero a vos Tano Solo más De verdad Qué suerte Que te conocí Gracias por haberme Invitado ese día Al programa Y bueno Queda pendiente Que vas a venir A comer a la casa De mi familia Cuando termine Esta cuarentena Ya está Ya quedaste Ya está Eso está Y por otro lado Bueno nada Decirle a la gente Que estoy con cada uno Con cada uno Y todos estoy Estoy ahí Cuentan conmigo Desde mi humilde lugar Con la De la gente